Aquí estamos limpiando la última de ellas. Hemos localizado ocho. De las ocho que hemos encontrado, esta es la primera, que mide unos veinte centímetros. Esta es la segunda, un poco más estrecha y larga que la anterior. La tercera, andan por veinte hasta ahora. Esta igual es la más grande, unos treinta mide. Esta es pequeñita, quince centímetros más o menos. Esta es estrechita y larga, pero vamos, unos veinte también, de largo. Esta también es grande, unos treinta centímetros. Y esta que es triangular, pues, de largo veintidós o algo así, un poco más estrecha será, pero de largo veintidós. Esta es la última de las ocho. Después de limpias, esta es la losa, donde están. La otra la 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 la. La otra la 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 la. Y todo este es el entorno, los pinares del monte de Zura. Este es el dibujo de las huellas que hay en la loma. Gracias. Gracias.